Ya hubo un Lembo ¿Qué es esto? Ah, eso hay que ir por otro lado Vamos a este enfrentamiento Él estaba moviéndose entre los árboles, creo que no era un Pokémon ¡Ah! Vale, aquí no me puedo ayudar nada Pero nosotros sí Niño rata, Alberto Niño rata Wimping Bell ¡Lembo! ¡Un Lembo! Tío, pero... Ahora me estoy imaginando la cara de Lembo Es que es buenísimo Planta Volador Le voy a meter un volador Es un golpe crítico ¡Spoink! ¡Ah! ¡No! ¡Caca! Este no puedo... No podemos poner un... No, no, no Cuidado Cuidado con esto, chat Cuidado 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 que tiene la bomba este Necesitamos un Pokémon Necesitamos un Pokémon De una Tenemos un nivel parecido Tenemos un nivel parecido Y luego le meto Nasty Sombra Bill Y luego lo matamos Le doy Tienes un nivel parecido Tienes un nivel parecido El circo es fuerte al veneno ¡Hostia! Pin misil y rematas con Sombra ¿Tú crees? Vale Vale El ataque Vale Y ahora le meto con el otro No le... No, voy a intentar No meterle con uno muy grande Le meto un ultrapuño Le meto un retroceso Sombra Bill Vale Pues Sombra Bill Sombra quita menos entonces Que el otro Muy bien Ya estamos, nada La has recordado, eh La has recordado Vamos, vamos Que si lo he recordado, bro Mierda Vamos a por ahí Es que quiero No Es un... Es un... No, porque huimos del combate Y ya está Si salta un combate ¿Qué cojones Slenderman? ¡Un Slenderman! ¿What? Me curo Sí, sí Cúrate, cúrate, cúrate Sí, sí, sí Siempre que tengas la posibilidad Aunque tengas que pegarte el pateo de... ¿Por qué hay un Slenderman? ¿Por qué hay un Slenderman ahí? Y voy a grabar Me ha visto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, me manda al lobby, ¿no? ¿Qué cojones? O sea... Me manda al lobby, ¿no? Geodude Ya está ¡Super poción! ¡Super poción! No, no, no se puede Ir para allá, bro Este es bueno, ¿no? El Unown Nada, que va, que va Pero una cosa, Heath Si no quieres que te salvan más Pokémon Ponte el repelente y ya está Tío, me está pillando el otro por los putos Pokémon Ahora me lo pongo Sí, pero me ha parecido súper mono ese Pokémon Tío, es que está más glitcheado eso que mi tatarabuela, bro Me voy a poner el puto repelente Porque me cago en mis muertos Ese de que salgan dos veces, yo creo que Un poquito raro, la verdad Que me dejes en paz, cudo Hostia, quería dar una vueltecilla Repelente Repelente Arriba estaba ¿Tú lo has visto? Uy Ahí, ahí Ahí, ahí el repelente Pesado el puto Slenderman Aquí no había nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Esto es un árbol Una flor Banda atadura Tiene mucho que explorar en este mapa El repelente El repelente jodo tiene efecto Sí Coño Ha vuelto al principio Mis muertos, ¿no? El árbol es un bicho No, ya no ¿Cómo? Hijo de puta ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Tres Arriba Trol, arriba España Uno, dos, tres Trol, arriba España Uno, dos, tres Zayduck Zayduck Agua Planta No tengo dolor Lastimosamente ¡Ay! No he leído el Pokémon ¿Ha ido a la leído chat? Ni de coña Ni de puta coña Nadie lo ha leído Nada puede con todo Mankey Volador, sí Nada puede con todo ¡Oh, Dios! El puto Nara, bro ¡Qué locura, tío! Sí, Peguita Peguita Cineador espantoso Pero Tío, este es loco Lo de Nara es Lo de Nara es Es que encima Se va curando El hijoputa No tiene sentido Lo de Nara Urumpleo Bicho Nah, pues Nada No, no, no No quiero Voy con Nara Nada Tú vas a caer El juego Ya te digo Una cosa Podrías haber usado También te digo Contra el side-up Podrías haber usado El rayo El rayo Y así te buffas El special attack ¿Sabes? ¿Cómo que? Ah, vale Bien Cierto Toda la razón Se me ha habido Pero lo otro También era super efectivo Pero para que veas Sí, sí, sí Lo otro también Habría sido super efectivo Cierto, no De hecho habría sido Mejor lo tuyo Sí Vale Una cosa Voy a buscar otra vez El árbol Espérate un segundo Ah, pero es que el árbol Es por otro lado ¿No, chat? ¿O cómo? Me habéis engañado Con lo de Me habéis engañado Con lo del árbol Sois unos hijos De puta ¿No? Putos retardeds Parasek Habéis dicho que el árbol Que el árbol Se podía atacar Remorite Es que te pueden caer Unos pokémons Asquerosos, eh Es que te puede caer Cualquiera Dígito 4 8 Espera Me lo apuntáis, chat Dígito 4 8 Chat Que alguien me lo apunte Por favor Esta Tú ¿Qué haces? Loca ¡Cago en tus muertos! ¡Hostia! Renorn Una presencia paranormal Aquí hay algo que escapa Al entendimiento humano Ah, que es un combate Macujita Este ya ha infectado Macujita Macujita Volador Psíquico Yada Volador Alavis Tío, tenemos un problema Con Nara, eh Facilito Es que es Es ese mod, eh Con el Nara Tío, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué es tan bueno? O sea, es que no lo entiendo ¿Por qué es tan bueno? ¿Nara? Toda la serie de combinaciones Tío, o sea Para empezar Tienes cuatro habilidades De diferentes elementos Que Cada uno es fuerte Para X cosa Además La pasiva que tiene El Pokémon este Es que es demasiado bueno, eh Yo de verdad Que estoy dudando De evolucionarlo a A Ay, ¿cómo se llama? Mega Sí, al Megalodon Ese A su evolución este No, no me acuerdo Cómo se llama Bueno Eh, hasta mucho más adelante Tío Meganium Meganium Tío, un Growlithe ¿Qué es eso? ¿Qué brilla, tío? Eh Son los dígitos Que debe pedirme luego Seguramente un este Dígito dos Cuatro Chat Dígito dos Cuatro ¿Vale? No quiero asustarte Pero no mires detrás de ti Fifita Manu Te desafía Guobo Buffet Guobo Buffet Bicho, fantasma Y siniestro Me cambio a A A Me cambio a este Rolick también tenía Un siniestro Me parece No cambio Uso Rayacarga Vale Sí, Rayacarga Y luego le meto el Sí Y ahora le meto Un hierbalazo Porque tengo Stab Y el balazo La voy a quitar Porque tiene campo hierba Ahora Presente Estos de locos No tiene ningún sentido Me la subo Yo me lo como todo Que es que Que estamos nivelados Estéticamente Es que lo de Nara Está claro que si se muere Nara Le resultamos en el lago Tío Pero es que Nara se ha vuelto fuerte De repente O sea, antes no era tan fuerte De conjunto de habilidades Que hemos ido Porque ayer Ayer Nara Estuvo a punto De petar varias veces Y no era un De repente Hoy, bro Y cuando Cuando era Chicorita No era tan fuerte Es la pasiva Esta también Con el Bailey Vale Pues le voy a meter un Pero siempre ha estado fuerte También te digo El Chicorita Era tu main pick Si, si, si Pero no así Va rápido este, ¿no? Ah, ya ha fallado El ataque Dios Está fallando mucho El ataque Ah, no Tiene que haberme echado El curar, tío Tiene que haberme echado El curar, tío Sí, drenaje Tiene que haber luchado El otro, tío Pero bueno Eh, voy a Voy a curarme Hostia, no tengo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Espérate O lo que te pilla Slenderman y te vas Otro combate no, eh Dejo Dejo que me pilles Slenderman Yo lo haría Y te vas a curar A ver, me voy a meter Al Pokémon S Voy a por el Pokémon S, tío O sea, por la Pokéball esta Huyo de este, ¿no? Ventisca Oh Es hielo, ¿no? Sí, sí Se la podemos poner a Uraiku TNT es bastante bueno, eh, Hit Sí Sí, sí Lo único que tiene Muy poca precisión Entonces puede fallar mucho Pero es muy bueno El ataque de por el Pokémon Quita según tus niveles Si tú ponernos nivel 20 Quita 20 Vea, si es nivel 20 50, quita 52 Por eso te va a ser Último Estarán al nivel 50 La vida de esos niveles Es Amigo Grande, Dani Dos años, macho Turrón, tío Te voy a dar Gracias, hermanito Voy al baño un segundo Vale A ver si te le escribe Quiero guardar Quiero guardar Ah, no, era por aquí En el torneo Hay un modo online Este es modo single player Pero hay un modo online Exegute Son muchos huevos Mira la piraña Ahora la veo Onix es bueno, ¿no? Era Pokémon de Brock Quita, imbécil Imbécil No puedo pillarlo No se puede pillar cualquiera Solo se puede pillar El primero de cada ruta Buenas, Ash Fancy Ya estoy Vale Otro Fancy Y toca Déjate de mí ¡Monstruo! Vale No me le Fuego y tierra ¿Es entrenador? ¿Eh? ¿Es entrenador? Que si soy entrenador No, no, no Si, un entrenador No, sí, es un entrenador Es un entrenador, sí Vale, vale, vale Gracias, David Aún te has tardado dos años La época en la de YouTube Hay que hacerlo mucho Y tener mucha paciencia Viva Squirtle Viva Squirtle No lo voy a aguantar Yo no me voy a arriesgar Voy a cambiar a Alguien que tenga agua Alguien que tenga agua ¿No teníamos uno con agua? Ah, se murió el del agua ¿Y tierra? Vale Voy a poner a Rorik ¿Pero Fancy para qué? Sacamos a Rorik Tengo miedo Un Betapod No creo que contemos un Betapod Sorpresa Uy, que cachetada Bueno, bueno Eh, tierra Ataque ocio Si, pero me has quitado Una puta mierda Te vas al lobby, hermano Al lobby, crack Serinja Bicho y fantasma ¿Qué tenía Rorik, tío? Tengo algo para hacerle frente a este Tengo algo de volador Siniestro Con este Si, Nara Pierdo ataque aquí, ¿no? Aquí es peor Cambiar de Pokémon, ¿no? O empezamos a la vez Creo que aquí Creo que aquí es lo mismo Si cambio ahí Creo que es lo mismo Ah, vale O sea, si es cuando él me afronta un nuevo Pokémon Ahí es lo mismo Tío, los One Swords de Nara No tienen ningún sentido Nara subido Nivel 22 Bajo Gélido Aquí ya puedes, ¿eh, Narita? ¡Hielo! Madre mía Lo que me faltaba Vao Gélido Aire velado Siempre resulta Era un golpe crítico Es muy bueno Dice Por beso drenaje Bajo No, es Bajo Perdón Tier S, Bajo Complicado esto, ¿eh? Un ataque de hielo bastante bueno Por beso drenaje, sí Aunque beso drenaje Es bueno contra dragones No, no, no Yo no Por rayo carga Yo Es que rayo carga Fuera Yo sí Yo sí Espérate A ver Rayo carga también es bueno O sea, el rayo carga ahora mismo te buffa todo Todo a las Todo tu set ¿Sabes? O sea Los ataques de hielo son fuertes contra tipo dragones En cambio Beso drenaje es una Los ataques tipo hielo son fuertes contra tipo dragones En cambio beso drenaje es una caca más a inicios Pero es que A mi beso drenaje lo de que cure Lo de que te dé vida es la polla No, no, es que yo no quitaba beso drenaje También le pegas a los voladores Otra lucha Pero ya se cura nada Quita beso drenaje Beso drenaje yo no lo quitaba, tío Dice Kudo Quita beso drenaje Tener un ataque Yo quitaba Un ataque de O rayo carga O alavis Alavis Y de coña, bro Alavis nos ha dado muchas victorias Quítale Rayo carga yo creo Quítale el rayo carga Qudo dice beso drenaje Pero bueno, vamos Aquí Kudo tampoco es gran esto Voy a quitar el rayo carga Luego lo podemos recuperar Es que lo que meta siempre quítico es la polla Ídol que azulla Hostia Hiper poción Madre otro vol Tío Mis putos Mis putos ancestros, bro Me está pareciendo un poquito cabronada esta zona Pita cochina Pero tengo ese ataque de rayo Sí, sí tengo ataques de rayo Tengo otro Pokémon con ataques de rayo Tienes otros Pokémon de hecho Con el mismo ataque de rayo ¿No? Rayo carga Si es que tenemos el MT de rayo carga Dígito 3 5 chicos Vale Me falta solo un dígito MT47 Punta pie ¿Qué tal es punta pie? 4 o 5 chavales Gracias chat Me falta una, ¿no? A ver Ah, está aquí Y el 0 0 0, 4, 5, 8 En todo el mundo En todo el mundo Es el mismo número Chat Porque cada juego era uno Ya va a venir el toca-polla ese Oh Está variando Qué guapo está, tío El juego, bro Me parece una locura Lo que han hecho O sea, me parece Una putísima obra de ingeniería Lo que han hecho, tío La verdad es que Yo De hecho yo pensé que La carga de trabajo Estaría al principio Así en plan Para hacerlo bonito Pero no, no, tío O sea, cada A mí me han dicho Lo que ha costado el juego Es que no sé si lo puedo decir Pero Es mucho dinero Es mucho dinero Lo que ha costado Sí, sí Ha costado mucho dinero Ha metido una currada De locos, tío Vale Era 0 4, 5, 8 O sea Ha sido mucho dinero Se ha abierto la escotilla Ahora nos vamos a la necesidad Laboratorio NFT Vaya Y útil Pero estamos yendo A la siguiente ciudad ¿No? Laboratorio de Willy Oye Layout Me ha pasado Me ha pasado Layout ¿No? La siguiente ciudad Va por otro lado Esto es como Esto es un nivel extra Que tiene que pasar Tierra y psíquico Lo voy a tanquear Pruebo el hielo A ver qué tal Chad ¿Puedo probar el hielo? A ver qué tal Pues probar A ver cómo hace el ataque Y tal Kudo Sí, ¿no? Vale Buah, es que quita mucho Incluso Antiaéreo Le voy a dar un beso de drenaje Ah, no A Ada no le quita más mierda Pues nada Lo mato No lo he visto De verdad A estas alturas Ah, pero es un tipo Es un tipo bicho Ya ve la cara que tiene De voy a morir Buah, es que a este le meto A este le meto Roca es por cuatro No, aquí una Una de la avis Voy a probar el El hielo A ver cómo Qué le hace Ah, pues le podría haber Super efectivo Pues Joder Y el balazo Contra papá Le vas a hacer y el balazo Por favor Bicho de mierda A la avis No, no se ha muerto No se ha muerto Está Estamos Están guardados Los Pokémon Todos los hemos dejado Guardado Chat Por si acaso Lourdes Está bien componentes Está bien componentes Está bien componentes Y por abajo No había nada Primera contraseña No creo que sea la misma contraseña De fuera No Habrá que buscar otra Entiendo Tendrás que Hay papeles En el Papeles ¿Verdad? Vale No, deja ¿Por qué no nos dejamos los huevos? Solo queremos hacernos ricos En el uso de nuestra libertad La verdad es que nos está dando mucha comodidad La verdad es que nos está dando mucha comodidad ¿Qué quita más? ¿Qué quita más? ¿Al abis o vao gélido? Entiendo que vao gélido Debería quitar más ¿No? Porque siempre mete crítico No, no, es que es Es easy mode Ah, pero le da dos golpes Tío, es easy mode esto Con el puto Con el Nara Segunda contraseña ¿Qué pasa? Hay muchas contraseñas Los putos NFT bros ¿Y esto es una tercera contraseña? Tal vez hablando con algún recluta Atrascenio es una máquina para curarte Por cierto, creo ¿Qué? Esa máquina Es un centro médico Procúrate, ¿no? ¿Cómo que me cubre? O sea, hay un Hay un como un centro médico Arriba, arriba O sea, vete Atrás No, no, o sea Vuelve atrás Eso Esa máquina Ah ¿Qué te está apareciendo el evento? Porque me está flipando Estaba jugando Tienes enemidad Unitísticas Mucho, tío Mucho Estoy muy contento, tío Estoy pasando súper bien Se me pasan las horas volando Llevo ya casi seis horas hoy Y aún quedan horas Y... ¿Me necesitas ayuda para abrir la puerta azul? Jaja Tal vez tenga alguna que otra respuesta ¿La azul? ¿Cuál es la azul? Venga, otro puto NFT bro Pilar te desafía Hop Hopip Hopi Polador Y planta Hielo Madre mía Este puto Pokémon Nada, tío Es una locura, tío No tiene ningún puto sentido Lo de este Pokémon Oye, yo Creo que... Pineco Dime Una vez que les gales Prueba a hablarles o algo A ver si te dan pistas No veo que haya ningún tipo de... Tío, qué locura de poniuto ¡Pulchins! ¡Con el Pokémon! ¡Pulchins! ¡Narameca! ¡Real game! ¡Eh, eh! ¿Qué me ha hecho? Es un golpe crítico Nada, volvemos a la maquinita Que hay que cuidar a la narita Vamos No sabré mucho Pero voy tirando en el carro Del evento entero Vale, a ver El código de la puerta azul Es la respuesta de la siguiente pregunta ¿Qué contraseña no debe usar nunca? Socas en un combate ¿Qué contraseña no debe usar nunca? Socas En un combate de la Twitch Cup Hostia, no me es el lore 1, 2, 3, 4 A ver, habla con los otros ¿La puerta azul cuál es, tío? Esta es la roja Esta es la amarilla Vale O sea, que Chocas puso eso en un combate Y lo pilló todo el chat Madre mía No puede ser Ese tenía el lore Hostia, puta Qué lore, bro Qué guapo está este juego Yo no estoy pasando teta, tío Tengo que ir a por un monstruo Bueno, ahora voy Vale ¿Quién es el tijo de la puerta roja Por encima de mi cadáver? Aaron No Ah, esta debe ser su evolución Lucha Tierra Agua Este ya no A ver Le puedo meter un hierbalazo Hierbalazo, va No, no Tío ¿Qué es Nara? ¿Qué es Nara? ¿Qué? Está chetada sus stats bases O algo ¿Qué pasa con Nara, bro? No tiene ningún sentido No he visto qué Pokémon es Pero es que Un mel tiene pinta de que Le voy a guansotear Agua Tierra Planta Hielo Te meto planta Es que además Como eres grande Te voy a meter Stab Y Y ¿Ah, no? ¿Por qué no le he metido? Pues le quita muy poco, eh Pues te voy a probar Con Hielo A ver Si el hielo te quita más Ah, y no pesa mucho este Ah, bueno Da igual Me lo bajo con esto No quiero que Chikorita suba Yo tampoco No, no No lo vamos a subir Yo creo, eh Perdón Bailiff suba Al Mega No sé qué Nada, lo dejamos con esto Pero se me olvida el nombre, tío Mega No sé qué Da igual Es que no nos pueden dar sorpresas Con Nara Qué barbaridad Megario Megario Joder Que menudo nombre más complicado, tío Nivel 23 ¿A qué nivel evolucionaba? Eh, 32 Vale Vale, ahora esto me va a dar El código de la puerta roja Es la respuesta a la siguiente pregunta ¿Quién es el streamer con el mejor culo De toda la plataforma? El streamer con mejor culo ¿Se te han preguntado? Y yo, Juan Yo creo que yo Te has quedado pensando ¿Seré yo? Yo creo que yo, ¿no? No sé, no sé quién es Vale, vale Y yo, Juan ¿Qué? DJ Mario A ver, ha dicho la streamer O sea, no ha dicho la streamer Es el streamer ¿Y qué puerta es? Puerta roja Ibai Tiene el mejor culo De Twitch Y yo, Juan Yo también creo que es O Juan Por un vídeo Que me suena Que hizo Un meme De estos Pero voy a curarme Son números No Creo que no No tiene que ser números A ver Y yo, Juan Es y yo, Juan Antiderretir Es una habilidad No Hostia, el puto Slenderman Y me gané un ascenso Puede que incluso me lo compensen Con algún toque Con el que pueda especular A ver Comanite Comanite, roca y agua Ciclón No le he matado Con un par 4 No le he matado Ahora Que es la polla Se la suda Ya ni leo El siguiente Pokémon Ya ni leo No, es que ya ni leo El siguiente Pokémon Confía en Narita Ya está Para adelante Madre mía Cómo voy, bro Cómo vamos Y no junto a nadie A mí A todo el chat Menudo descenso Vale ¿Por qué quieres detenernos? Tanto te importan Los Pokémon Si no son más Que características En sentimientos Vale De momento que creo Que había una poción Ahí No Vamos Seedbox Eh, ni un paso más El proceso de mintear Pokémon Es muy delicado Un montón de enemigos En esta parte ¿No? Este tramo Sí Psíquico Bicho Fantasma Y siniestro A ver No tengo Voy a meterle Voy a meterle Un hierbalazo Espera que depende Del tamaño Del peso Era del peso Pero bueno Es un golpe crítico Vale Me curo Campo de hierba La has liado Vamos a repetir Además El mismo combate Que hemos tenido antes No Ah no No era Campo de hierba Le meto a la avis Pero a la avis Debería quitar menos ¿No? Porque no es de naturaleza Claro Mira Este tipo de situaciones Habría molado Holdear el rayo Cierto Pero el gélido El hielo Nos está dando Muchas cestas Ah El gélido Con el crítico Aumenta Ignora Vale O sea Que lo que me está diciendo Antes del crítico Vale 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 O sea El crítico Me sal Me salto Sus defensas Vale Yo creo que Hemos hecho bien Con Bao Está muy cheta No no Si Bao está bien Lo que yo me refería De quitar ala En vez de El beso En vez del rayo Ah no No Yo no Es que De todas maneras Es un tipo volador Te viene bien Contra lucha Pero también tienes Otro ataque De hada Que también va bien Contra lucha Pues aquí sigo No no Voy a seguir con este Y sigo Voy a meterle Voy a seguir Metiendo esto Va Agelido Vale Yo lo ataque De narita Beso drenaje También lo tienes Me juro más De lo que me quitas O casi más Un poquito menos No tiene ningún sentido As oculto Es que es como Como si estuviéramos En easy mode Tío De repente ¿No? Si si Demasiado He pasado de combates Tácticos Que te caras Cada puto entrenador Aquí le habríamos pasado Putas Tío Si no fuera por este Pero quiero ver El combate Del gimnasio Bro Gimnasio Ahí Ahí Estoy deseándolo Verlo ¡Nasty! 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 Bueno ¡Arbor! Más larguilucho Ahora, eh Más fuerte, eh Te has cargado ¡Nasty! Muy bien ¿Quieres empiezar un movimiento Por Estrujón? Estrujón es bueno A ver ¡Hostia! ¿Es buena esta? No Sí, yo lo quitaría Contra tanques es bueno Dicen Eh Sí, sí Claro Contra Pokémon que tienen Que van mucho HP Está bien Yo le quitaría Eh Le quito retroceso Retroceso Sí, retroceso Vale Por ahora Tarde Ya le he dado A ver Las dos se pueden recuperar Que no pasa nada Que luego Si cuando se vaya a bulldear Todos los EMTs Están en el ordenador No pasa nada Cobra Es árbol Al revés ¿Verdad? El de la puerta amarilla Es la palabra que falta Es verdad ¿Qué habilidad tiene ahora? Que ha evolucionado Si un evento es una mierda El Rich El Rich MC Hace un ¿Vídeo? A ver Un momento Voy a guardar esto Un hilo Un hilo A ver Madre mía Luz a mitad El peso del Pokémon Vaya puta mierda Nasty Va largo pero ligero El Slenderman Pero a ver Yo no creo que le vaya a ver El Slenderman Está como triste A lo mejor si le tocas Te percaporta la entrada Y que no se acercaran al laboratorio ¡Hijos de puta! Lo están notizando Para que no se acercaran La peña al laboratorio Voy a curar al Pokémon Que por los ataques Más que nada Esta zona Es larga ¿Verdad? Y eso que no es La de... Gracias Uvax Y demora No es para irte a la otra ciudad Aún Muchas gracias a los dos Chicos por los subs ¿Qué coño? Muchas gracias a los dos Chicos ¿Y los Musk? Uy, tu he trabajado Te pasé Bueno, también sé Que no te haría una segunda Pero voy a por un monster Tú no tardo Vale, vale, vale ¿Creéis que Elon Musk sería un boss de gimnasio? O boss de gimnasio o boss de algo, ¿no? En algún momento nos tendremos que enfrentar contra Elon Musk Ah, sí, en algún momento nos enfrentamos contra el jefe de Team Rocket En los juegos Pues yo me imagino que nos enfrentaremos contra Elon Musk también, ¿no? En algún momento Al igual que nos enfrentamos contra el gato Con el gato El de los Team Rocket ¿Ya estoy? ¿Dive? No, nada, nada Estaba en lo de... Que yo creo que en algún momento nos enfrentaremos contra Elon Musk Porque al menos, según las historias de todos los pokémons En algún momento te enfrentas contra el Giovanni No, contra este Contra este lo vamos a mover Observa Yo creo que nos vamos a enfrentar ahora, ¿eh? ¿Ahora? A ver Esos máquinas de minteo Los utilizo para forzar la evolución de los pokémons Llevar a su máximo valor Sin necesidad de tener que entrenarlos Un abra escapado Cadabra Ah, no soy el Cadabra Vamos, Swax Fíjate Muchas gracias, Swax Por los 13 mesecitos, bro Fíjate Ese ya está listo Ahora podemos venderlo en el mercado Por el triple su valor original Toda una ganga No te gusta usar estas máquinas para mejorar tu equipo Pokémon Tendrías la victoria de la Twitch Cup en la palma de tu mano Pues la verdad es que sí Esa es la Kazam Ese es mi pokémon preferido O ese era de mis favoritos Abra Cadabra y la Kazam me gustan mucho Ese era de mis favoritos Dices que no te interesa Que falta de ambición Entonces sabemos que nos encuentro una vez por todas Vamos Aquí no me podéis ayudar nadie, creo, ¿no? O sí O el chat sí Creo que el chat sí No lo sé Cuidado aquí, ¿eh? No, el chat sí puede El chat creo que sí pueden Exacto No es el boss de gimnasio, ¿no? Entonces no pueden Sí, Rorik Aquí esto no es boss de gimnasio El chat puede Lo que no pueden es nada Voy a volver a leerlo O sea, voy a volver a... Yo creo que sí A ver, espera Persian Coño Persian Lo voy a tanquear, ¿eh? No, no, no se puede No se puede Creo que no se puede, ¿eh? Porque es un... Se considera... Eh... Personaje de evento Vale Lo voy a tanquear con hielo, tío Es grande Y tiene pinta de pesar Estoy por meterle En vez de... El... El plantalazo Sufre con lucha Determiento, Gerido Uff Vale, me he bloqueado Libre fuera de gym A decisión del streamer Vale, que me ayuden Que me ayuden Que me ayuden Vale, vale, vale Vale, vale ¡Cudo! Hola, chicos Me ha dado una bofetada Y me he asustado No, pero sí me gusta escucharos Me he cagado Eh... Bueno, espera Yo me muteo Yo le usaría Golpe físico Le meto un arabis Que es... Bien charris Como... Como... Como ruila Me he sacudido, tío O hierba Porque tengo stab Vale Otro bajo Elido Vale, vale Y me voy a curar ahora Y me puedo echar un besito De esos ahora Beso de renaje ahora Tu equipo No sé qué es eso de púas Venga Un besito francés Vale, vale Ya estoy bien, chicos Y otro bajo Eh, eh, eh Vale Si cambio me hago daño Ah, eso son las púas Voy a turnar a abis A ver qué hace Uf, mira la abis Porque es físico, ¿no? Nada, nada Va muy cheto, tío Yo creo que me puedo Solear un gimnasio Con nada, eh Me, me, me Solé un gimnasio Con nada, eh Prova sube a nivel 22 Roic 22 Magneton Acero y electrónico Tierra Lucha Fuego Fantasma Agua Aquí sí que voy a cambiar, eh Aquí sí que tengo que cambiar Por huevos Vale Creo que tenía uno con fuego Pero no me acuerdo quién era No Porygon Cierra que tiene ataque óseo Sí, 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 sí Porygon ¡Vamos, Roic! Uy Las púas aún siguen ahí Me cago en sus putos muertos Eh, tengo un por cuatro Lo que voy a vender al lobby Cuidado con el Con el rayito Lo voy a curar No hay que ser gilipollas Nara me diría Cúralo Vamos a jugar safe Dime Nara Yo te recomiendo una cosa No tomaría tan a la ligera Porygon, eh Simplemente digo eso ¿Qué significa ¿Qué significa la expresión Tomar a la ligera? Que es importante Me parece, ¿no? A mí me parece importante Sí Vale Yo pues sí Y lo iba a hacer esto De todas maneras No cura mucho Que no me mates Que no me mates Ahora le puedo meter Un ataque óseo Por el orto Garra metada Pero ha fallado Y ahora Esto no lo va a fallar A ver Pues Púas mollitos Es muy bueno En colectivo Te recomiendo que Si algún Pokémon Lo aprende Disjáselo Puedes poner hasta Tres filas de Púas Y cuando cambia Se hace daño Dado que en Púbps Se cambia mucho Pokémon Es un ataque Que desgasta mucho A lo largo del combate Trampa rocas También es muy bueno Pero ¿Dónde veo los pinchos? Tío Gracias por el consejo Mac Pero ¿Dónde veo los pinchos? Sableye 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 era el Era el león No Hada Uy Ya sé ¿Quién voy a poner? Sí, sí, sí Narita Sal al escenario Narita ¡Coño! Las púas aún siguen No es la cultura De la cancelación Le voy a meter Un beso drenaje Cagando hostias Vale, vale Y ahora me voy a curar más Vale, vale, vale Nada, me lo bajo con esto Hasta el final de la batalla Están chetísimas Aunque el Pokémon muera Está chetísimo eso Nada, nada Nada va volando Nada le agarraba Del cuello ese que tiene Bro Narita está confuso Pues se puede besar a sí mismo ¿No? Nah Gravemente envenenado Me come el finbel el Maribel Me suda la polla El veneno ¡Idiota! ¡Mira lo que me quita! Sombra vil Gua, tío Me ha echado muchos estados Nada está tan confuso Que se iría a sí mismo ¡Ay! ¡Que me estoy asustando! ¡Sigo! ¡Sigo, no! Cambio, 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 cambio Más vale polla mano que ciento volando Como decía mi abuela, tío A ver, quiero ver datos ¿Quién más tiene Hada? Meto a Fologor con un nitrofuego Ah, pero no, porque hace ataque normal A Nasty nos hace mucho daño por las púas Vale ¡Dios! ¡Narita se ha quedado un toque! Creo que Nara no lo ha visto Sombra, ¿no? No lo he visto, pero me he enterado por tu grito, cabrón Vale No te muevas Estaba aprovechando para leer la guía ¡Lo culo antes de atacar! ¡Ay, por favor, Kudo! Necesito escuchar a Kudo Si pegas antes y lo matas ¡Joder! ¡Demolición! Puso en el morcillo Yo creo que no hace falta que te digan que no te muevas Porque creo que solamente unas 800 personas te han dicho que no te muevas Hermanos, que me he quedado Hay una cosa importante que me han recordado Eh, que no me acordaba, eh, que no me acordaba, eh, esto está en todos los pokémons, entonces me imagino que en este pokémon está también Más o menos cuando vayamos por la sexta, séptima medalla habrá un centro comercial donde venden un montón de EMTs Vale, vale Y muchos de los EMTs ahí, eh, eh, será para competitivo Lo que te quiero decir con esto es que es muy importante a que no empecemos a malgastar dinero porque los EMTs cuestan una burrada Vale, 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 vale Pues si me lo puedes haber dicho antes para no los... Yo no me acordaba, no me acordaba Aunque no creas... Que me he gastado ahí 10k, me sobra la pasta, no sé qué Los pokémons que están en los tanques no sufren ¡Demolición es muy buena! Aunque no que los pokémons que están en los tanques no sufren, es como si estuvieran dormidos Ya, pues ponte tu hijaputa La tendencia del señor Mast no va a llevar una... no va a la de florea porque intentas detenernos Nadie aparte de Choto tiene una flor en el culo Tío, pero una cosa... No, me parece... Tío, casi muere Narita realmente Yo ya pensaba que era inmortal, pero ¿por qué? ¿Quién le ha hecho tanto daño? Aunque también te digo... El veneno es crítico Yo estaba tranquilo, eh O sea, yo estoy tranquilo porque sé que hay un revive Ya, esta es verdad Oye, ¿has oído esto? Hemos conseguido que dos líderes de gimnasio se unen alí con nuestro equipo Ya no puedes... Hay dos que se han aliado ¿Si uno será Willyrex? Te imagino No lo sé Vale, demolición la saco El veneno es progresivo Cada vez uno quita más También estaba confundida Y al cambiarte he hecho un ataque que se llama persecución Cuando a veces pega al poke que se cambia Ah, amigo Qué locura, chaval Me ha metido todo, eh La polla y todo Vale, esa ya tenía persecución Vale, vale, vale Qué peligro, bro Vale, entonces ya hay que salir de aquí, ¿no? Persecución, persecución Y las púas Guarda y cura Eh, una cosa ¿Has cogido todas las pokébots? No has bajado por una trampilla, ¿verdad? Yo juraría que he bajado y he hecho todo Por una escalera, sí Pero por una trampilla también Vale Yo creo que sí Pero no lo tengo claro A ver ¿Esta? Por esa, sí Ah, pues no Ah, mira, mira Cara a tu polla, tío Chaleco asalto Ya, ya Y He encontrado Moneda muleto ¿Eso te daba más dinero? En general, creo A ver Hay componentes Podemos Mirar a ponerle El demolición A Al Nasty Chaleco asalto es got Sí, el chaleco asalto es la polla ¿Para qué sirve? A ver Deja de leer Exactamente Chaleco asalto es especial Del Pokémon que lo lleva Pero le impide lanzar ataques de estado O sea, para tanque Esto Sí, lo soy Yo soy Eso lo sabía Sí, me queda Si me venia Cuando te venia Te quema En la velocidad de Pokémon Afeitado baja Claro Esto para Esto se lo ponemos Equipa el monamuleto En el primer Poké Para ganar más dinero No, sí Eso es para vender La maxi pepita es para vender Y la monamuleto Si el Pokémon que lo lleva a lucha En un combate Duplica las ganancias Hostia Esto nos puede servir muy bien ¿Hay algún Pokémon Con el slot libre? Nara Yo se lo pondría Nara Pero Narita no lleva ya un Me sudo la polla Pero farmeamos el doble Nara Que podemos ir Hermano Que podemos ir al final Del juego con el doble dinero Que todo el mundo A Narita no lo pondría Pero en gimnasio no Pero para Para farmear Mierdas secas así En plan Entrenadores de esos Que menos Llevo de un hit Yo creo que Tener A Narita sólido Es mucho mejor Que Que llevar esto Ya te digo Pero si Narita se genera De 5 a veces Es una mierda Pero que esto lo que hace Es que cuando Matas a alguien En vez de te de 2000 Pokécréditos Te da 4000 A ver Que el dinero Es que el dinero O sea Con que no lo malgastemos En tonterías Que vamos a tener Más que suficiente Por eso te lo digo O sea que no No es No es muy necesario O sea ¿Tú crees que vamos a poder Comprar todos los otros De la tienda? Si Si empezamos a administrarlo bien Y no empezamos a A dejarnos que nos Estafen 10k Si Vale Tengo la palabra Va a ser más tanque A un conchaleco Asalto Nara y God Uff Hostia Pero Pero impide lanzar Ataques de estado Pero lanza ataques de estado Si pero ataques de estado Son bufos Entonces podemos Entonces se lo vamos a Se lo vamos a dar a Narita Ese Pokémon no lleva Cosas que buffen Narita lleva una unidad De campana concha Se lo vamos A ver Las dos Yo creo que están bien Pero Va Ponle chaleco Está bien Son buenas Son buenas Vamos a probar eso Con eso un poquito A ver que tal A ver si Y tengo el beso Para curarme también Vale Vale entonces Todo esto Pa que bro Todo este bosque Objetos Pero Y Y Por donde me voy ahora Tienes Que irte Por A ver Arriba Izquierda Pero Sabes donde estoy Eee Más o menos Yo no sé si Fonde es Pero es en el bosque este Si 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 Más o menos Entre norte Izquierda Es por ahí Es por aquí No Demolición a Folagor Arriba A derecha Hay un camino Pero Pero bueno No Pero por ahí Se necesita surf Creo Estoy Vendole Folagor Puede Se lo meto Espera La hostia La puta Es que Nasty No puede 75 Por Piñón Auxiliar Mismo A ver Un momento Déjame leer Déjame leer Piñón Auxiliar Por Por Amago No A ver Espera Piñón Muchas gracias Señor Davo Muchas gracias por suscripción Hermano Gracias por los cinco Mesecitos Vale Por Piñón Auxiliar Por Piñón Auxiliar Sí Sí Vale Vale Realmente Deberías explorar Un poquito ¿Vale? O sea Para ahí Pero Pero Simplemente Pues te lo digo Para Para A ver Repito Muévete Hacia la izquierda O sea El camino Que tienes que ir Está a la izquierda Pero arriba A la derecha Me han dicho Que hay otro camino ¿Es verdad? Sí Pero Te necesitas surf No puedes atravesar eso Ah Vale Me dice Fasi Que le ponga La La Esta Ah Eso sí Si tienes algún Pokémon Que Libre Que tienes el item slot libre Se lo pones Todos Realmente Aquí se lo ponga Fola Mismo Si no lo lleva Sería bueno Que explores un poquito Pero la izquierda Es más prometedora Escucha los litros Que salen del bosque Aparece esta maldito ¿Quién querría ir allí? Pues yo vengo allí Señora Buscas a Fola Debería estar Fola Tu gimnasio Tenemos a Fola Tenemos un Fola Y nos vamos a conocer A Fola Este mes Hemos ganado mucho Con los sprites Los extensibles Han funcionado Siempre funcionan Toma esto Ya no falta He encontrado un mini seta Los extensibles Siempre funcionan Chat Eso es verdad Hay una cosa Que no entiendo Dime Ah vale Nada Esto es cuando Tengamos el surf No Vale Nada Que oye Quieres Calameros Gracias Gracias Tengo que curar Mis pokémon Para poner Para el gimnasio Pero me cuesta Mucho Contra el líder Oye Tengo gachas Ah es verdad Espera La La El shell Que le has quitado O sea La campana Que le has quitado Al A A Andarita Se lo pones A A la pirámide Mira a ver Si tu pokémon Va rápido Puede aprender Ida y vuelta Y si puede equiparle A monómetro Así lo pones De primero Ida y vuelta Lo que haces Pegar y cambiar Así pegas un golpe Y te posicionas Meje contra el enemigo Y de paso Ganas más dinero Por un buen amuleto Oh Hermano ¿Has visto Lo que ha dicho Mac? Puede leer Mira a ver si Ay perdón Dale dale Más rápido Puede aprender Ida y vuelta Y si puede Si puede equiparle El amuleto Si pones el primer pokémon Ida y vuelta Lo que haces Pegar y cambiar Y te posicionas Mejor con el enemigo Y da pasar Ganar más dinero Con el amuleto Pero Nasty Es el más rápido La cosa es que No sé si realmente Es necesario Hacer eso Porque No surge tanto el dinero O sea Es que vamos a llegar A tener el dinero Si con que no lo malgastemos ¿Pero cuánto de seguro Estás de eso Nara? Casi 99% ¿Sí? Sí Vale Pues entonces Vale Entonces Abortando plan Hubiera estado muy bien Yo creo que También lo dije Bueno no sé Si pones la palabra Creo que me gusta el dinero Más que entonces lápiz Pues no hay gachachat A espabilar Vale Pueblo fail Vale pues aquí tenemos Un nuevo Pokémon ¿Eh? ¡Hostia! Vamos vamos Hay que encontrar El césped Estamos farmeando Tudis Es un tipo de cultivo Que hunde mucho por aquí A ver este Guardería Sois unos cagados De la guardia de Pokémon Aquí vamos De los Pokémon De los entrenadores Si no superemos alguno Habla con mi mujer A ver Tenemos licencia de restauración Así que hace un año Montamos una especie De cantina Para los clientes Hemos preparado la mesa Porque ahora viene En reserva Encendió el PC ¿A qué quieres acceder? Hasta nada Aquí montan Los Pokémon Este es donde yo Come como un La lima Tiene mucha energía Pero hay que reconocer Que es bastante fuerte Vale La pelea está vacía Vamos a ver este Se la encargada De la guardería Porque aquí nos dedicamos A que damos Pokémon Por ti ¿Quieres que cuidemos De nuestros Pokémon? ¿Hola? ¿Y esto? Ah que se pueden Criar Pokémon Eh Bueno pues lo tenemos En cuenta Es inauguración de Fola Qué bueno ¿Habrán combates dobles En la Twitch Cup? Creo que es uno versus uno Todo ¿Coyo? ¿Y esto? Este es Fola ¿No? Zona de combate Ah mira aquí hay Un momento Un momento ¿Cuántos Superballs tienes? Tengo muchas Y lo tienes todo curado Todo perfecto Bueno Superballs Realmente es que estamos Capturando más Con las Pokémon normales Que otra cosa Pero vale 19 y 12 Vale sobra Vale 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 Vamos allá Dame uno digno de Mordor Ay bueno No sé qué es esto Pero no tiene buena pinta Escúchame Una mierda Este tiene cara de Lembo También ¿no? No Este tiene cara No está mal Yo le pondría a Lembo Es bueno dice Kudo ¿Qué le meto? Es verdad Es un agua también Necesitamos agua Si eso es verdad Que vamos jodidos de agua Agua No si O sea Me podría haber sido algo mejor Le meto un besodrenaje Eh Besodrenaje Si Lucy ya han faltan Muchas horas Ya te digo El problema es que Como salto el crítico Besodrenaje Ahora Le lanzo ya la Pokémon A ver Si Está bien Ya está fácil No sé cómo llamar a este Le llamamos Kudo Le llamamos Kudo No sé cómo llamarle Tío Un Kudo Eh Kudo va a ser un Poli Pero quiere ser este Vale Pero trátame bien Bueno Yo creo que va a estar Bueno Espérate A lo mejor Lo vamos a usar Eh Kudo Vamos a ver Qué habilidades tiene Y Y Qué le podemos enseñar Porque un agua Nos puede venir muy bien La verdad O Kami Habría sido otra opción Kami Es verdad Hostia tío Le pega además Porque no sé si conoces La evolución de este Pokémon No Pero luego le salen como brazos Y se vuelve boxeador Una especie de Puedes quemar Al mínimo contacto ¿Puede quemar Al mínimo contacto? Gracias Kitaito Y ya tío Perdón Y ya tío No un hombre tío Gracias por los siete meses Son siete No seis Bueno Si Si te sale Pero eso Un momento Chat Follaje Eso pasa con cualquier habilidad ¿Puede quemar Con cualquier habilidad? O tiene que ser de fuego Evidentemente Este tiene Este es bueno Restricción Yere Y puede bajar la velocidad Ataque muy rápido Ineludible Agarrón Hostia Este está guay Tienen que pegarle un ataque físico Tengo un montón de físicos Vale De hecho es todo físico Todo físico Vamos a ver Que podemos enseñarle A esta cosa ¿Por qué lo cambio? Aparca A Arbok O sea Al Nasty ¿Si? Si Si A chuparla Es que Nasty además Ha salido con una habilidad De mierda Vale Y voy a ver Que tiene Que me pueden dar ¿No? A lo mejor Ha olvidado Ya habría Es guapas Ojalá Tengan una de agua ¿No? No tendremos La traición A ver Espérate Que es temporal Lo que te colocamos Si que es cierto Que a lo mejor Podemos quitar A Uraiku O Eh Oh Tiene burbuja Vale Tiene rapidez Burbuja ¿Qué habilidades más? Abajo Lenguetazo Tinieblas Resta tantos puntos De salud Como nivel Tenga el agresor Hermano Esto es muy cheto ¿No? Para el meta Giros rápido ¿Qué hacía? Giros rápido Muy bien Rápido A mata Que les hace Movidos Como ataduras Repetición No dudas Este también Está bien parado De antes Es un anti Anti CC Yo metería Burbuja Vale Burbuja Por follaje Es que Follaje Tenemos ya Plantas Al otro ¿No? Primero Quitamos Restricción Y yo Para abajo No sé Vale Y luego Giros rápido Si Agarrón 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 Déjame leer Un momento Que hacía Agarrón Vale Si El agarrón Quitamos Agarrón Espera Espera ¿Qué? Giro rápido También sube La velocidad Giro rápido También sube Un poquito La follaje ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué Pokémon es este? Para mí Estos chicos No entiendo nada Paciencia Yo tampoco Y vamos Entiendo Quita follaje Agarrón De primeras A ver Yo Deja de leer Un momento Otra vez Lo que hacía Agarrón Cuanto más Vida tenga Más hostia Le mete Con Giro Puedes quitar Oudas Tóxicas Momentos Que Deporamento La cosa Es que Si Por ejemplo Lo tienes En la mesa Y te saca Un Pokémon De agua Tienes ya Un counter Habilidad Que puedes Usar Que es Follaje Agarrón Realmente No creo Que lo vayas A amortizar Como tal Es que Si saca Un agua Le saca A nada No esto No esto Ya Ya Pero es Por si Cuando ya Lo tienes Manteniendo En la mesa Para no cambiar Sabes Es Es Super Vale Quítale 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 El follaje Ya está Vengo Vale Ahora Vengo Un segundo Vale Voy a volver A donde estábamos Antes Vamos a parar Agarrón Correcto Sabes No es más malo Porque no puede Dice que es profesional Y solo hace cambios absurdos ¿Este es Follá? Voy a ser inteligente Seguro que no se ha esperado Este cambio Jaja Pero que supone Que está haciendo Este chaval Se ha puesto Uno de agua Contra uno De planta Vale Pues vamos Para arriba Y ver los extensibles Vale Se ha notado Electric 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 Esto es para evolucionar Un Pokémon Tengo un lío Con la tabla de tipos Que no veas Tampoco hay muchos Experto por aquí Que justo Lore de Follá Ah vale Todos los días A la tarde Se transmite La Hora de Loque Es un programa Donde Follá Recorre todo el mundo Afrontando retos interesantes Este chico Ha viajado un montón ¿Cómo? ¿Eres streamer? Toma mi Prime Has obtenido Tabla Duende Eso no era mi Prime Bueno Puedes quedarte Fossil Fossil Raíz Esto si que es para evolucionar ¿No? Fossil Raíz Chat Que yo pondría Nasty Que ya es un Pokémon Ya evolucionado por Omanite Ya que tenemos uno de tipo agua Además el Pokémon que acabas de atrapar Evoluciona el 25 Yo pondría Ya estoy Dice yo pondría Nasty Por Omanite Ya que tenemos a uno de tipo agua ¿Quién es Omanite? Omanite ¿Quién es? Este Vamos a chuparla Vale Ese Exit Sini La valla no parece muy alta Ah es verdad Se me había olvidado Que la piraña La piraña no la hemos visto ¿Verdad? No la hemos inspeccionado aún tampoco La piraña está en base Es verdad Aumenta la potencia De los movimientos de contacto Ya no quiero Ya me desechaste Carra dura Smorloth Aumenta la potencia De los movimientos de contacto Scott Además la evolución de Smorloth Está bien ¿No? Chicos Hay movimientos que parecen inútiles Porque no tienen daño Pero si los con cabeza Son movimientos Que te pueden dar mis espacios De ejemplo Quemar un Pokémon apenas hace años Pero un Pokémon quemado Reduce su ataque físico A la mitad Tóxico es un movimiento Que envernea Pero según pasen los turnos Le quita más vida Si eso es verdad Que esos son estados ¿No? Hay movimientos que parecen inútiles Porque tiene ataque 0-26 Hombre claro Claro Si si Está claro Que hay movimientos O sea No todos los movimientos No nos estamos basando Solamente en el daño Es evidente Tío Ha sacado todos normales Meteor bola Doble golpe Ataca rápido Lo que pasa es que Tampoco se trata de Tampoco se trata de seleccionar O sea No se trata de buildear Pensando ya En la liga Sabéis Hay habilidades Que se tienen que orientar Dependiendo de la progresión Porque luego Cuando toque la liga El juego Nos da MTs ilimitados Y te podremos adquirir Muchos MTs En el centro comercial Y con eso Y con eso ya Vamos buildeando Ya miramos los EVs Y toda la pesca O sea Es simplemente por eso Si ya sé Que hay Por ejemplo El amago es bueno La evasión No se que tal Pero una cosa ¿Por qué la gente dice Que ataque malo? O sea ¿Dónde lo están viendo? A ver Ahí Ahí Pero ataque está en azul Que es bueno Por su naturaleza Le está bajando el ataque Y subiendo la defensa especial Es una putada Que la naturaleza Le haya salido así Porque este Pokemon Siendo un glass cannon Habría molado de hecho Que fuese ataque rojo Y que le subiese A 45 de ataque Y que la defensa especial Sea azul Y le baje a 10 De defensa especial ¿Sabes? O cosas así Habría sido lo ideal ¿Y no se le puede cambiar La naturaleza? Yo creo Que cuando evolucionas Cambia todo ¿No chicos? Cambia la habilidad La naturaleza O la naturaleza No cambia Me dicen Que con Con objetos O sea La naturaleza No es random Pero que con objetos Si que se puede cambiar La piranha Es un ataque Que se basa En ataque físico Como la torreza Se lo baja Se lo ha jodido Entonces se va a chupar La piranha Lo siento Muchísimos Mordos Bro Poliwag Real Real Mil Mi azumaril Lleva equipada Una valla Cidra No sabes lo fácil Que puede llegar a ser Sobre todo Para salir de un apuro La pavela está vacía No es mala piranha Nunca la naturaleza Solo es un 10% Si si Está muy bien Tiene un montón de ataque Vale A ver A ver Que pasa aquí Coño El Team Rocket Jace y Juan Estás tonto Team Rocket tradicional Si Este no es el traje Que necesitábamos Jace Vamos a ver Necro No me dijiste Que pillase Que pillase Para el express El blanco De los malos Si Pero no es del Team Rocket Loquete Cabrón Tu te crees Que yo sé distinguirlos Si yo solo vine aquí Para irme a la playita Solecito Cervecita sabe Eres muy pesado Es Es y yo Juan Y que a Necro No jodas Si es muy pesado Te pones muy tonto Con esto Pero que da igual Y yo Tú eres muy tonto Pero Juan Que pesado Ni que pesado Que estamos trabajando Espabila Que hay que echar un ojo Para lo del Team NFT Escuchame Necro Que no estoy aquí Porque me Que yo estoy aquí Porque me hace gracia Trabajar Para leerlo más Por la risa sabe Pero que no entiendo Ni de NFT Ni de no NFT Ni hostias No ni te rayes Chaval Tu confía en el maestro Lo que si Que deberías ir haciendo eso Es ir entrenando Porque yo creo Que vamos un poco jodidos Con lo perdido que estás Pues mira POM Como los niños Esos raros de las rutas Que miran a alguien Y tienen que combatir Te ha tocado Como los niños De alrededor de las rutas Buenas Raymond Vamos De una Hola Gentleman Quítale para allá Aquí te lo cuento Hay un servidor Que te cuento Inspección de bañadores A ver esas bolas Vale Está guay Aquí no se puede hablar nadie Aquí Solo el chat Puedo hablar Aquí solo puedo hablar El chat A ver A ver A ver A ver A ver Wifi Tierra Y Psíquico Y Arbok Hostia Y sus putos muertos No tengo ni idea Que puedo hacer Les tiro hielo Saco a Porygon ¿No? Tierra Ataque óseo Si Tengo que sacar a Porygon 100% Y Nasty Gracias Cetro Muchas gracias Por los 7 mesecitos Cabrón Le hace un ataque Tipo de no ir a dormir Si Y Y luego Este Fantasma Estrujón A ver Soy Yo soy fuerte Contra veneno Bicho Yo le metería Un puño Pega su Arbok Con estrujón Si es que son Igual ¿No? Al Arbok Ah Que me deja Pegarme a mi El hijo puta No, no Ya es tarde Gita Ataca Que ya es tarde Ya no puedo Hacer Ya no puedo Volver hacia atrás ¿No? No No puedo No puedo ¿Qué hará Nasty? Estoy haciendo escape No puedo No voy a huir En huir Es en huir Joder Sois unos hijos De puta Le voy a meter Estrujón Al Al Arbok Nehita Cambió Toma Mordisco Polución Uff Rorik Rorik Tiene que meter Ataque óseo Arbok ¿No? Le meto ataque óseo Le meto ataque óseo Arbok ¿No? ¿No? Y con este Kuro Buah chaval Cuidado con ese No es muy efectivo La precisión La precisión de Rorik Bajo Super efectivo Lo peo dos veces Lo holdeo Chat O me curo Me voy a curar Vale Este lo voy a cambiar No voy a cambiar a nada Es que nada no tenía que haber cambiado Porque es que nada Es que nada es tanque Es que no le hace nada Y con este Si que le voy a meter Estrujón Vale Joder macho Se ha tanqueado El este Los cambios Que le meto beso ¿Le puedo meter beso drenado? No Le tengo que meter Viento gélido ¿No? Arbok Inasti Estrujón Aguizín No que sé Lo que no sé es Hostia He fallado Tío ¿Qué es que hoy está pasando? ¿Qué es que hoy está pasando? ¿Saco a Nara de ahí O le curo? Lo saco Lo saco Saco a Nasti Por fuera Nitro carga Sí Voy a sacar Voy a sacar a Fola Pero es que Todo lo que hace Fola es normal ¿Eh? Y Nasti El 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 Le meto sombra A Bill A Arbok Es que esto es lucha Y lucha No le hago una mierda Arbok Arbok Hay que rematarlo ya Sus muertos Fola Joder Pero ¿Por qué no ataca? Lo ha fallado Nitro carga Demolición Amago Le meto nitro carga ¿No? Ah está paralizado Perdón Se me había olvidado Hay que bajarse a Arbok Si yo le doy un ataque A Arbok Y no muere ¿Qué pasa? O sea O sea Perdón Y si muere Le redirige el ataque Si yo doy Vale Vale Entonces le voy a meter Le voy a meter Los dos A Arbok En el turno De Nasti Cura Nara ¿Pero por qué? Pero si Nara Está afuera Solo uno ¿Por qué? Pero si lo mata El primero Este va al segundo Vale Doble arro Vale Y ahora El otro Rorick también ha subido Golpe rastrero De Rorick Golpe rastrero Potencia 70 ¿Sí o no Nara? Voy Perdona Estaba muteado Ataca el objetivo Por tinieblas Por tinieblas Sí Vale Chuparla Velocidad de volajor Subió Vale Entonces Le meto Nitro carga Y Nasti Le meto Otro sombravil Joder Nasti Macho 40 años Demolición Es que Demolición Es lucha No puedo Puño sombra Y Nasti Pues más Nasti Hasta que Vuelva A vivir Pero ¿Por qué No le he quitado Nada? ¿Por qué? Ah No se va con el tiempo Vale ¿Y con Folagor ¿Qué hago? Sigo metiéndole Puño sombra Que demolición No Pesado Agabas Que no puede Que es lucha Y mira El wifi Es esto Ah es verdad No es verdad Fallo mío Es verdad Por la pasiva Es tipo normal Todo está Claro Es que le estoy pegando Con tipo normal Todo el rato Soy gilipollas Le tiro Le tiro Le tiro Demolición Y este Lo saco ¿No? Aquí coño saco Tío A droga A droga Menos mal Le quito una mierda Yo creo que voy a ir Con nitrocarga Con nitrocarga Le estoy quitando más Vale Pues sigo con esto ¿Y este? Es que me falta Algo de psíquico De tierra Rueda doble A defender A cero Rueda doble Madre mía La polución Mátalo de una puta A ver Por favor Menos mal Que duro Tío Madre mía El crítico ese Tío Necesitamos tierra Ya Me cago en mis muertos Este ha sido difícil Está más fuerte Que el vinagre Y yo Juan y el cane Estaban duritos Joder ¿Cómo me lo ha explicado Chaval? No sabía Que doble rueda Está muy fuerte El golpe Bueno voy a resolver Ahora que el beso Está Estáis Le he quitado el prime Y el partner Pabila chaval Ahora Jeff Eso se ha cambiado Las normas De verdad te creías Que iba a darle Un super contrato De este primer Al ganador De la Twitch Cup Que va Al ganador Mantente los primers Y los demás No Fin de la historia A ver Que esto es tu ¿Sabe? Debías estar acostumbrado A que cambien las reglas Cuando les sale del tipote Vale Nos piramos Bueno nos piramos Que tenemos que seguir Entrando Por ahí Hasta luego Literalmente habla igual Que yo Juan Sí Gracias Spakuboy A ver Voy a por Voy a curarme Que mal Tío Oye 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 Hemos estado Más flojos Este Aquí ya no me he visto Como Aquí he hecho de menos Algo de Tierra Tío Y si Probamos a ponerle Algo de tierra Algo Alguien Estabas el rubiz Afir O la estatua ¿No? A ver A quien le tenías puesto No me acuerdo Que le tenías puesto Al Al A A Fola A ver Mira Estos son los efectos Los emetes que tengo Ventisca Demolición Tumba Rocas Golpe Hierro Imagen Punta Pierra Carga Calcinación Danza Espada Ida y vuelta Golpe Roca Golpe Roca Tumba Roca Es bueno Ventisca A droga Le pongo Ventisca A droga Ventisca ¿A quién? A drogasel Porque es hielo Vale No, no puede No puede Me cago en mis muertos Tío, en serio Droga es inservible ¿Y tumbas rocas? Fola evoluciona 25 Intenta evolucionarlo Sí, mira Sigue vivo Igual deberíamos empezar A usar Pokémon Que están Que tenemos Muy rotos ¿Tumba? No ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, vale No queremos perder Ni a Fiti Ni a Pequitas Te lo aseguro Que Es que son demasiado Importantes No te haces la idea Te lo juro Voy a darle Voy a darle caramelos Raros No quiero perderlo Por un Misplay En un gimnasio Ni de coña Eso Vale Fola A nivel 24 Fola Gores Tendran a prender Sombra Bill Puño Puño Sombra Mejor Puño Sombra Que Sombra Bill Si puedo Rorik Si puedo Igualarlos A mi Pokémon Más fuerte Yo le he quitado Al Amago Tío Si Pero tener dos Sombra Bill Dos Dos de esto A ver Espera un momento Déjame Leer lo que hacía Al Amago Si 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 Quítale Al Amago Vale Lo de Meterle Un ataque Tierra Podemos Meterle Tumbas Rocas A Fola Gores También Mira Cabeza De hierro De hierro Puede hacer Que el objetivo Retro Estera Potencia 80 Por agarrón Si Por agarrón Cuanto más puntas Que el objetivo Más fuerte Será Seguro Ahora no Vamos a subir 23 Barroca No es tierra Es roca Ya 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 Pero Es que tampoco Tenemos habilidad de roca A ver si sube Alada A ver si sube Alada Yo Yo no le tocaba Nada Aún Ahí Tiene Tiene Rueda Doble Que es mucho Mejor Que la Hacer Así Que Cuanto me falta Para que evolucione Fola Un nivel Más Es el máximo Que te deja Subir 24 Es que no puedo Subir más Del nivel Que tengo Vale No 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 Estás Enfrente Del gimnasio Ahí la regla Cambia Esto es De gimnasio Ya Te deja Subirlo Hasta el 26 Líder Nivel 3 O sea Líder número 3 Perdón Pero Eso es Mientras tú Estás Yendo Hacia la ruta Después de terminar El gimnasio Para el siguiente Gimnasio Pero una vez Que ya estés Delante del gimnasio El cap Bueno Entonces lo voy a subir ¿Cómo que se usa Mucha Fola? Pues me imagino Debería en la misma Casa Mira que se lo hemos Dicho veces Pero no puede Controlarlo Vale Pues lo vamos a subir Vale Vale Pues ahora lo subo El chat A ver Que casa Más grande Buscas a mi mano Si no está en el gimnasio Debería estar haciendo stream Deja de ser una cosa Hubo una época En la que mi hermano Y yo grabamos mucho Con el vídeo Para nuestro canal conjunto Nos lo pasamos muy bien La febrera está vacía Esta es la hermana de Fola ¿No? Ah si Esa era P.E.K.K.A.S Si Ah que es verdad Que también la llamaba P.E.K.K.A.S ¿Qué coño es esto? Es Fola streameando Jajaja Que hago mis Buenos días a todos Soy Fola Y bienvenidos a Pokémon Twitch Camp Yo entré ayer un rato En su directo Esto me imagino que es En plan Porque grita demasiado ¿No? Si Tío Yo ayer entré un rato En su directo Chaval Que energía bro ¿Cómo estaba viviéndolo? Que loco Se continuaba Tras comentar las novedades De Pokémon Después de que ayer Muriese Castoro En el capítulo 1 ¿Qué coño haces aquí? ¿No sabes que entre las casas ajenas Está feo? ¿Piensa que esto es un juego de Pokémon Donde nadie cierra su casa? ¿Qué? ¿Por qué grito tanto? Es mi turno de voz normal Primo Vale, vale Sufrir si quieres Imagino que se ponía Que luego haré un extensible Que si no la gente No deja su Prime Me cago en la En la En la Kona Es verdad Me cago en la Kona Te veo en el gimnasio Yo creo que Exactamente La habitación es así Parecida Y casi idéntica Jódete Zorra Es una canción Que podríamos cantar A nuestros pequeños niños Esa es nuestra canción Esa es nuestra canción Que pollón